Noche de Ronda Noche de Ronda ¿Cómo me hieres? ¿Cómo lastimas mi corazón? Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de Ronda ¿Cómo ella se fue? ¿Con quién estás? Dile que le quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas no son buenas Que hacen daño Que dan penas Que se acaba Por llorar Noche de Ronda Que triste pasas Que triste cruzas Por mi balcón Noche de Ronda ¿Cómo me hieres? ¿Cómo lastimas mi corazón? Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de Ronda ¿Cómo ella se fue? ¿Con quién estás? Dile que le quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas no son buenas Que hacen daño Que dan penas Que se acaba Por llorar Dile que me muero 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 Gracias por ver el video